¿Qué tal cracks? Bienvenidos a Fiera Blaugrana y en esta ocasión vamos a analizar de momento los que son los fichajes oficiales del FC Barcelona para la temporada 2022-2023. ¡Vamos allá! Comenzamos con el centrocampista de Costa de Marfil, Frank Cassie. El joven jugador de 25 años nació un 19 de diciembre de 1996. Debutó en el año 2013 para el Estela Club Adhame de Costa de Marfil y posteriormente dio el salto a la Serie A. Jugó para el Atalanta, también para el C-Sena y su aventura más reciente fue con el equipo de AC Milan. Y con este club histórico de Italia ganó su único trofeo de momento en su palmarés, lo consiguió en el 2022, ganó la Serie A. Y bueno, la verdad es que el perfil del jugador es bastante bueno, tiene buen toque de balón, tiene mucho físico, mucha fortaleza y es más un pivote ofensivo que puede aportar muchísimo a este nuevo Barcelona. Ahora pasamos a la saga defensiva, tenemos nuevo fichaje, el es Andreas Christensen, nació en Dinamarca un 10 de abril de 1996, tiene 26 años. Y sinceramente es donde más teníamos que reforzarnos ya que últimamente la defensa no ha tenido un buen papel en el Barça. Debutó en el Chelsea en el año 2014 y después pasó al fútbol de Alemania con el Borussia Mönchenglagbach y también regresó al Chelsea, así que tuvo dos etapas con el equipo Blue, regresó en el 2017 y posteriormente llegó para el equipo de Barcelona. En su palmarés personal cuenta con una Premier League que la ganó con el Chelsea en el año 2014 y también una FA Cup también con el equipo Blue. Es defensa central justo lo que necesitábamos jugadorazo. Nos vamos al ataque con Rafael Díaz Belloli, mejor conocido como Rafinha. Nació un 14 de diciembre de 1996 en Porto Alegre, Brasil. Debutó en el 2015 por allá en Portugal, después en el 2019 jugó en Francia y su equipo más reciente fue en Inglaterra en el Leeds United. La posición natural de este brasileño zurdo es extremo derecho pero también puede ser extremo izquierdo muy habilidoso pura caipirinha. Así que de momento hasta la fecha estos son los tres refuerzos del FC Barcelona para la siguiente temporada. También hay que mencionar que el francés, el mosquito Ousmane Dembélé renovó con el equipo Blaugrana y bueno estará para la siguiente temporada. Así que ojalá que veamos la mejor versión de Dembélé. También hay que resaltar que ahora sí Ansu Fati, el número 10 del Barcelona se recuperó de su lesión. También esperemos constancia de nuestro número 10 del buen Ansu Fati. Y bueno también, también Pedri que estrena el dorsal número 8 para la siguiente temporada que está en una forma física impecable. Ter Stegen, vamos a ver qué pasa con lo de Piqué que estaba ahí con una situación extra cancha con lo de Shakira. Pero me parece que se armó un buen equipo y tenemos que regresar otra vez principalmente a competir en Europa. Y en el caso Robert Lewandowski pues la verdad se nos está yendo un poquito de las manos. Varios, varios periódicos y páginas en línea informan que el Barça ya puso muchísimo dinero en la mesa. Pero el Bayern no más no quiere soltar al polaco. Así que se nos está complicando eso del tema Lewandowski. Así que con cuidado, con cuidado que se nos va, se nos va Robert. Pero bueno, seguiremos informando y estaremos atentos qué pasa, qué pasa con el club, qué pasa con el Barça, si habrá más fichajes o qué. Pero hasta acá llegamos en estos fichajes ya oficiales. Muchísimas gracias por ver y hasta la próxima. Visca la fiera siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.